Vamos a hablar de mi tema favorito, de mi mística. Obviamente no pasa desapercibido y no pasó desapercibido para nadie el lamentable hecho de que dejó de existir un gran tipo, Gustavo Scanlar. Amigo, hermano, ¿cómo estás? Un tipo que decía lo que pensaba, que muchos a veces pensamos y no decimos lo que pensábamos, pero él no se guardaba nada. Al fin una vez los uruguayos aceptamos que somos discriminadores, al fin una vez aceptamos que somos mala gente. Pero él no se guardaba nada. Dividió aguas desde su inicio como periodista haciendo algunas columnas donde cometió el parricidio contra Benedetti. De la columna Literatura para niños progresistas, de Gustavo Scanlar. Mario Benedetti escribió dos o tres libros interesantes, pero su obra post-exilio está más cercana al best-seller infantil y progresista. Benedetti le da al mundo Literatura para niños. Aquí están los buenos, allá los malos, el norte es mercado e injusticia, el sur es optimismo y buena gente. Frases de póster, de tarjeta postal, de almanaque. Frases para enamorar a adolescentes. Cuestionó muy duramente la obra de Benedetti y eso le dio un lugar de enfán terrible, de joven rebelde, ¿no? O sea, nunca fui una persona rebelde. Lo que pasa que en este lugar y en este medio de pensamiento único, en este lugar donde es muy difícil discrepar, aquel que discrepa, aquel que tiene una vida diferente, o aquel que hace cosas diferentes se le considera rebelde. Yo no me considero rebelde. Y eso le dio un lugar de enfán terrible, de joven rebelde, ¿no? A mí me tocó decirle a Gustavo lo que yo pensaba de él. Hablé de un tipo extremadamente transparente, frontal y con un valor adicional al que tenía cada uno de nosotros para decir algunas cosas que sentíamos y no nos animamos a decir. Yo creo que en general todo el mundo opina cosas de una manera políticamente correcta y opina cosas de una medianía muy uruguaya. Y eso era lo interesante del personaje mío, digamos. Dígame. Se atrevía a salir de determinados márgenes. Para decir algunas cosas que sentíamos y no nos animamos a decir. ¿No te gusta nada de lo que nos gustan los uruguayos? No, no me gusta nada. ¿No te gusta? ¿No le gusta Chine Zorrilla? No, digo nada, es una señora que siempre hizo el mismo papel, de sí misma, digo, ¿no? ¿El carnaval uruguayo apesta? Apesta. ¿El fútbol uruguayo está dentro de los peores del mundo? Sí. ¿No te gusta nada de lo que nos gustan los uruguayos? De la columna Cirugía Radical, de Gustavo Escanlar. ¿Qué es lo que no le gusta de usted? Me pregunto mirándome al espejo. No me gusta que se me venda como rock uruguayo esa especie de baladita pop con caños, ese canto popular con mala poesía, ese producto for export que uno está obligado a consumir del mismo modo que antes lo obligaban a consumir plena. No me gusta, no te va a gustar, valga la redundancia. No te gusta nada de lo que nos gustan los uruguayos. No puede ser que siempre gane no te va a gustar, está mucho más bueno ponerle que gane la trampa. Es el premio al público, allá de ellos. Pero no puede ser, no puede ser, se pone ahí la computadora a mandar y a mandar y a mandar. No me gusta, no te va a gustar, valga la redundancia. Me gustó hablar mucho de nosotros, lo conocemos como periodista, como escritor, pero también como una figura muy contracultural interesante y que generaba como mucha tirria, mucha molestia. Entonces nos llamó muchísimo la atención poder conocerlo como escritor. Todos saben en el barrio que las llamadas no sirven para nada, que son un invento para transar y curtir y robaditas, dándoles estampilas a los turistas, a los universitarios, a los excomunistas que curran de publicistas, a las niñitas de la católica, a los cantantes populares. Las llamadas. Generaba como mucha tirria, mucha molestia. Lo lees y estás escuchando a Gustavo, como hablaba él, como se expresaba. Y además, como describe las cosas que se te, lo ves, lo ves todo lo que describe, es impresionante. Todos sabemos también que el SEBA es el menos afín a cualquier tipo de manifestación popular. Solamente el fútbol le gusta. Así que ese fue un día histórico postra. Uno de esos días en que alguien te elige para contarte un secreto. Y ahí fuimos. Era una casa de Adelto, vieja. La sala de coque hicieron por todo Montevideo desde los años 20. Quedaba por la guaga en la calle Galicia. En alguna época había sido pensión y estaba en el punto justo antes de que le invadieran las ratas o los homies. Que para el caso es lo mismo. Tiene siete piezas y en el medio un patio con claraguoso. No había nadie. Estaban los muebles, todas las cosas en su lugar. Un gato gris dando vueltas por el patio, pero ningún humano. ¿Lo ves? ¿Lo ves todo lo que describe? Hay preguntas que me calientan y me hagan. ¿Tomaste el pichí de verdad? Esa. Te enteras en mil veces y me tienen podrido con eso, ¿no? ¿Tomaste de verdad? ¿Meo en cámara o era un sabor limón ahí medio tuneado? ¿Tomaste el pichí de verdad? Esa. Te enteras en mil veces y me tienen podrido con eso, ¿no? ¿Fue certificado por el escribano público? ¿Lo probó el escribano también? No, no, no. El escribano fue a ver que fuera de... Fue al baño conmigo a autentificar que era orina auténtica. Mira, esto tiene un precio. No, a ver. ¡Ah! ¡Ah! Fue certificado por el escribano público. Y vamos a tener que probarla a nosotros, la leche pura. Toma eso. Perdón, ¿no la quiere a tomar al baño con el escribano? Familia de feo, esto tiene un costo. Esto tiene un precio. La silla de Ignacio Álvarez no me siente. ¡No! Prefiero estar de pie. Gustavo Escalar no está más en zona urbana. La silla de Ignacio Álvarez no me siente. El señor Gustavo Escalar. ¡Ah, Iván! ¡No me voy a observar lo que hay momento, por favor! ¿Qué pasó? ¿Cómo están juntos? ¿Qué pasó? Ya está. Hay que explicar. La silla de Ignacio Álvarez no me siente. La semana que viene vamos a estar comprando sillas de vuelta. Sí, vamos a comprar sillas. Son las sillas de... De zona urbana. Miren la silla que... Siéntese. La semana que viene vamos a estar comprando sillas. Sí, son las sillas de... Yo le voy a demostrar a la gente que usted, en el fondo, es un buen tipo. A mí, en cambio, no me está costando demasiado demostrarle a la gente que usted... En el fondo, es un tipo jodido. Grande el gordo, ¿eh? Bueno, este... Nada. Nada, hoy tenemos un programa realmente que arranca con todo, con muchísimas cosas. Así que de esa manera... Que en el fondo era un buen tipo de gordo. Ahora... Era un buen tipo de gordo. Ahora... Sí, sé que... Soy un pocho con una droga borracha, que me gustan los muchachos, que soy un gordo copián. Vamos a hablar de mi tema favorito. ¿A ver? De mi mismo. ¡Ah! ¡A ver! 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 CC por Antarctica Films Argentina